En madrugada mañana de hoy tuvimos una agresión a sus compañeros en Rincón de Tamayo. Traemos cooperativos permanentes ahorita para ver con los responsables. Un compañero lamentablemente falleció y dos compañeros seguidos. Tenemos todas las tropas desplegadas, protección civil y bomberos están desplegadas, inclusive estamos apoyando a los otros municipios aledaños. En ese sentido, ahorita ya está todo controlado, está todo tranquilo, están las vialidades completamente abiertas, la vida normal de Celayacín. Los mensajes que están circulando son falsos, sí les pediría de favor que hagan caso omiso a los mensajes falsos, en ese sentido, sobre amenazas, sobre los toques de queda, eso es completamente falso. Lo hemos reiterado, hay que hacer un buen uso de las redes sociales, son muy buenas para comunicar, pero también afectan mucho la tranquilidad de la ciudadanía porque se distribuyen muchos mensajes falsos. Afecta, sí les pido y también lo más importante es desmentir que en realidad está sucediendo todo eso que dicen estos falsos. Tenemos toda la operación permanente, hoy tenemos otra reunión operativa para final detalle, estamos Sedena, Guardia Nacional, FESPE, Policía Municipal, Fiscalización, Protección Civil, Bomberos, Tránsito, Policía Turística y Comercial, todo y las propias instituciones deportivas, estamos ya perfectamente coordinados para la seguridad del evento, que estamos seguros se desarrollará sin ningún, sin ningún, solo está demostrado, está demostrado, el intento que hicieron antenoche, tuvimos varios detenidos, varios detenidos y posiblemente esta sea una reacción de las actuaciones que hace la Policía Municipal de Celaya y la Secretaría en su conjunto.